Oscar Montezuma nunca lo voy a identificar que había calcado el blog o sea, calcado en tal sentido era el nombre de la habitación de henryspenser.blogspot.com el nombre, el título del blog era la habitación de henryspenser y había calcado los posts con el título del post el texto, el borrito introductorio y el video o sea, había hecho como un blog bamba como para que entre por google por ahí la gente pudiera digamos confundirse y creer que era la habitación y para que lo hacía porque en los costados obviamente había post de publicidad de google adsense y tu sabes que eso da cierto dinero eso es un blog muy necesitado nunca pude identificar quien era el autor de este blog bamba, que inclusive lo registran varios directorios de blogs inclusive en blogalacense.blogspot.com fue retirado obviamente pues no, porque yo anoté que era un blog bamba entonces lo que hice fue llenar una forma digital a google que es blogger.com los que habían servido blogspot y tras una serie de ideas y vendidas de correos que duraron dos ideas útiles hemos bajado, google ha bajado ese blog porque infringía, ¿se dice infringía? infringía, derechos votos mis derechos votos y ahora el blog se llama punk y está vacío yo te pregunto ese primer caso porque tu también tienes un blog es el primer caso que conoces en Perú no sé si en Sudamérica donde alguien haya clon es un clon, haya clonado un blog mira, de hecho la clonación de blogs y estos temas acabo de encontrar la palabra clonar ha clonado mi blog ha clonado tu blog según lo que me cuentas habría hecho una reproducción digamos idéntica de lo que tienes en tu página con otra plantilla exacto, de hecho eso es una práctica común pero digamos que es el primer caso local del que yo me entero que haya funcionado de alguien que haya seguido el procedimiento que establece google para efectivamente dar de baja a un blog a que yo había seguido claro tú le has dado digamos las herramientas las pruebas digamos a google para que ella haga una evaluación bien rápida del tema y decía que ese blog debe ser dado de baja porque efectivamente copia tu contenido entonces este eso es o sea, eso es el procedimiento que digamos que se sigue y que la mayoría de portales web y proveedores de servicios de internet en general utilizan en Estados Unidos por ley y dice la ley si ellos no lo hacen les puede caer encima exacto hay una norma que se llama la Digital Millennium Copyright Act eso, eso lo llené yo exacto es una forma que llené yo, claro la DMCA ajá exacto, que establece todo un procedimiento o sea, fue una norma que nació en Estados Unidos a raíz de o sea, con la finalidad de controlar con las copias ilícitas en internet es una manera de regular el tema de derechos de autor aplicado en internet entonces, lo que tuvo por objeto esta norma fue justamente decirles a todos los que proveen servicios de internet desde que van desde portales este ¿Qué es un proveedor de servicios de internet? un proveedor de servicios de internet puede ser o una página web ajá un blog o sea, página web en sentido general digamos o este, incluso estas empresas que te dan acceso a internet ok tus proveedores de acceso a internet con los que tienes tu cuenta con la que te conectas a internet entonces este están comprendidos todos este tipo de de empresas bajo esta norma ajá y lo que les dice la norma sencillo digamos es cristiano en cristiano es mira proveedor de servicios de internet yo quiero controlar es este es mi intención controlar el tema de las copias ilícitas en la red y te pido que me ayudes para eso yo te digo de que si tu cumples con determinados eh estándares de diligencia te portas bien eh haces tu verificación bien de cualquier contenido que se aloja o que se cuelga en tu portal y procedes de manera diligente como en el caso que me cuentas que blogger google ha procedido conmigo exacto este entonces tu estarías limitado o sea estarías excluido exonerado de responsabilidad ¿no? entonces este la idea es visualizar al proveedor de servicios de internet como un aliado para la lucha contra la piratería ¿y qué promueve esta ley? esta ley ha sido la digital es una norma estadounidense ya es una norma que el estado eh que Estados Unidos ha optado digamos por proteger eh o por por cautelar el tema de los derechos autores en internet a través de esta norma concreta digamos y me parece interesante que tu hayas digamos vivido paso a paso este sistema en el que de pronto viste que había un alguien estaba copiando tus contenidos y de pronto dijiste ¿qué hago? seguiste el procedimiento y no se al parecer ha sido totalmente exitoso y es un procedimiento claro llenas el DMCA llenas una forma con tu nombre tu email pones tu página web y pones la página web que presumiblemente está copiándote fuera sucio porque ahí te ponen marque los links eh que están copiando su su material y yo le dije bueno a Google le dije que en realidad está clonando mi blog pero acá hay tres ejemplos y me pusieron ok pero cuáles son específicamente porque me mandé un montón de links ¿no? pero cuáles son específicamente los lugares donde está infringiendo el copyright y dije no todo o sea como que Google no entendía que 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 porque me imagino que no sé hay un blog que se llama el blog de juanito.blogspot que de repente puede salar un video de Warner y la Warner llama y dice escribe Google y le dice oye en este link pero en este caso era un clon entonces Google en un momento hubo un par de rebotes de mails porque no podían creerlo o sea no entendían que literalmente era un clon desde el nombre del blog la dirección el título del post el gorrito del texto era un clon no y además lo interesante que tu acabas de mencionar es que o sea no es tampoco que tu agarras y reportas al proveedor de servicios de internet en este caso a Google cualquier cosa y Google lo va a descargar inmediatamente sino que hace un proceso hay una verificación en la cual te dice ya tu me dices esto entonces pruébame que efectivamente hay un y la comunicación ha sido bien fluida según lo que me cuentan muy fluida y las pruebas eran recontra fuertes porque ponte había un video del año 2007 que en mi blog estaba publicado como 2007 y en el blog Esteban va a estar publicado como enero de mayo 2009 entonces ya era evidente entonces ahí tienes tu que este es un sistema que funciona digamos relativamente de una manera relativamente rápida porque son dos días útiles y este y que y digamos te ha funcionado y ahora lo interesante del caso es que este mismo estas mismas normas de las que hemos estado conversando van a empezar a aplicarse en el Perú a partir del TLC a partir de la firma del TLC entonces es un tema que que de repente no se conoce mucho pero que ya este ya se ha sido firmado en el TLC en Perú se ha adoptado esta normativa solo que hay un periodo hay un plazo de un año para que se implemente efectivamente en el Perú pero los proveedores los proveedores de servicios de internet van a verse obligados a tener que que guardar cierta diligencia sobre todo en toda esta era de la web 2.0 donde los contenidos son alimentados de los propios usuarios digamos prosumers van a tener que tener en cuenta esta normativa en su objetividad en línea entonces así vemos y esto que te digo que es tan simple que puede parecer complicado digamos palabras pero que es tan simple como lo que tú me contaste que has vivido y que está también en Facebook en YouTube también cuando hay un video que tú tienes que consideras que está infligiendo tus derechos de autor tú reportas a YouTube y tienen una política es tan simple como eso o sea toda esta ley quiere decir si alguien se mete con mis derechos yo reporto al que está por encima de toda esta empresa y le digo oye están chocando conmigo por favor retira eso para que tú no caigas exactamente entonces la idea es que ellos colaboren con el tema a fin de que no caigan en responsabilidad digamos ¿y esta situación se puede aplicar acá a Lima, Perú en este momento? bueno de hecho existen portales de internet existen portales de internet que reciben contenido de los usuarios y a todo a todo aquel portal que tenga esa mecánica que digamos que es la nueva tendencia en lo que es este en los temas de internet va a tener que adecuarse necesariamente a ese a esa normativa y es importante que se conozca sobre todo que se difunda porque 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 a veces los temas legales son un poco complejos eso ¿por qué yo no sé eso? por ejemplo yo que estoy metido en todo esto me acabo de enterar es un tema de interés para mí también como productor exactamente porque ¿no hay una buena comunicación en el sentido legal? yo creo que sí o sea los temas legales siempre son un poco distantes para el público en general o sea tú ves temas legales lo primero que vas a pensar es mejor mejor no me te lo ves como algo extraño como algo esotérico y los temas de hechos de autor en particular en el Perú no es que hayan sido muy este respetados digamos o que hayan generado mucho interés en la gente pero yo creo que progresivamente está generando interés a medida que la industria del entretenimiento local y de la cultura está creciendo y que está habiendo más producción de contenidos locales cuando tú ya actúas como digamos productor de contenidos el tema ya te interesa ¿no? exactamente alguien podría ver esta conversa y decir muy sencillamente ah entonces no puedo poner los videos Spencer en mi blog ¿cómo se maneja eso? por ejemplo cuando tú vas a mi casa con Güero y hacemos un Spencer en vivo y tú de repente al día siguiente pones el video y pones gracias a la habitación de Henry Spencer pones la fuente eso no hay ningún problema o sea eso es legal digamos hay distinciones ¿no? porque o sea lo que tú tienes ahí o sea una cosa es que tú agarres y reproduzcas enteramente el video y otra cosa es que tú lo utilizas como una cita cita es una cita la cita ojo que la cita no implica simplemente poner una línea y decir este no sino que la cita la finalidad del video tiene que ser ilustrar otro contenido de texto digamos entonces ahí sí tiene sentido porque te ayuda a digamos este digamos refuerza un poco el texto que tú has puesto colocando esa imagen eso estrictamente pero en la práctica lo que pasa es que digamos en internet y en los blogs si ponen el video y nos linkean o fuente o gracias a digamos que como que no están chocando mucho sí sí como te digo la idea sería que exista un texto al cual esa imagen soporte pero como soporte y este yo sé las normas de de derechos autoristas es un cuestionamiento a nivel doctrinario y en el derecho siempre se se discute enfrentan un gran reto ahora que es justamente el adecuarse a toda esta realidad digital que no estaba pensada cuando nacieron o sea entonces este cuando nacieron había pues este o sea existían otros mecanismos o sea los modelos de negocio de la industria en realidad se basaban mucho en el control de la copia entonces tú tenías ahí un disco físico o tenías este algo físico que controlar y dependiendo del control que tú tengas sobre ese sobre ese producto digamos tú podías mover alrededor de eso tu modelo tu negocio digamos eso ya no existe eso ahora ya no existe se llama copia virtual o sea son copias digitales que se o sea es más de hecho en nuestro tránsito por internet se generan miles de copias en el solo navegar por la red la memoria caché es decir hay una serie de elementos que que en nuestra navegación por llamarlo de alguna manera por internet se van dando de manera natural entonces este yo creo que es un gran reto que que tenemos los que estamos digamos metidos en el tema de derechos de autor de ver la mejor manera de poder adecuar estas formas a la nueva realidad o sea porque 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 si definitivamente implican implican nuevos supuestos nuevas situaciones no es un poco desalentador pensar que en Lima Perú y en Perú en general si no se ha podido tener una una ¿cuál es la palabra? restricción no es un control sobre las copias físicas mucho menos se ha podido sobre las copias virtuales no es como desalentador o como que en un momento ya las autoridades pueden tirar la tabla y decir mira hombre si no hemos podido hacer esto con lo físico no pensemos que en lo virtual vamos a poder juntar con eso es que yo creo por ejemplo mira que hay que partir de de un tema el tema de los derechos de autor genera mucha polémica definitivamente porque tú dices mientras yo soy consumidor claro yo como consumidor voy a creer que todo sea gratis obviamente pero cuando del otro lado del mostrador cuando yo soy productor me va a interesar porque es una cosa natural o sea yo de hecho me ha pasado cuando he conversado con gente que produce contenidos y ya excelente pero también quiero ver como puedo vivir de esto entonces lograr ese equilibrio jodido es claro es un tema bien complicado y lo que si es cierto es que se pueden generar mecanismos yo creo o sea hay más que un tema legal yo creo que es un tema del modelo de negocio de la industria o sea le ha tomado mucho tiempo a Apple por ejemplo eh darse cuenta que tenía que desistir un iTunes para distribuir su música de una manera mucho más eficiente en el nuevo mundo virtual digamos este pero así como como Apple ha sido creativo sería bueno invitar a todas las empresas peruanas este a aprobar nuevos modelos de negocio por ejemplo tienes un caso muy interesante que es el de Artist Share Artist Share lo que hace es crea una plataforma para los artistas que quieren sacar sus discos y lo que hace es les ofrece la plataforma para que se marketeen y fundan sus creaciones y es más establece una serie de este o sea le dice esa interacción que desarrolla el artista con sus fans le permite incluso eh plantearles determinadas inversiones que ellos pueden hacer en el disco entonces el disco termina siendo financiado por los fans y eso les da derecho a una serie de paquetes por ejemplo conciertos acústicos este exclusivos en tu casa ¿cuál es el nombre? Artist Share y hay un caso de una artista muy conocida y muy famosa que fue el primer caso de un Grammy creo publicitado por un disco vendido exclusivamente en internet que es el de María Schneider ella estuvo hace algunos años acá en el Mariacola tocando y este su caso fue bien interesante porque ella logró un Grammy a través de un disco vendido enteramente a través de esta plataforma y lo interesante es que al día siguiente la gente llegaba a las tiendas a buscar el disco o sea que no es un disco en realidad eso es un archivo digital que le llamamos disco lo vendía en físico también ah también pero digamos que el tema es que que fue bajo una lógica completamente distinta al modelo tradicional entonces yo creo que hay que alentar digamos a los empresarios locales también a generar todas a generar nuevas ideas que vayan más allá de la venta de material o de contenidos a través de los formatos físicos tradicionales yo creo que por ahí por ahí va el tema no?